Y así lo goza Gaira Hernández, sonido escándalo Échale, échale, échale sabor Y así lo bailan, entra Quilzingo Guerrero Es el acoso y todos los de la 21 Tengo un dolor en mi corazón Es un dolor que me está matando Es un dolor que me cansó De esa mujer que yo estoy amando Enamorado de ella estoy Me tiene loco con sus encantos Yo la amo y por ella voy Adolorido del corazón Ay, este dolor, este dolor Lo tengo por ella Ay, este dolor, este dolor Es de tanto amar Ay, este dolor, este dolor Ay, me va a matar Ay, este dolor, este dolor Solo ella lo curará Curará, curará, curará Y en el Bronx Nueva York Es el smog Y todos los reyes del éxito Eso sí es la noche Y en Nueva York Todos los dueños de la noche Tengo un dolor en mi corazón Es un dolor que me está matando Es un dolor que me está matando Es un dolor que me cansó Y esa mujer que yo estoy amando Enamorado de ella estoy Me tiene loco con sus encantos Yo la amo y por ella voy Adolorido del corazón Ay, este dolor, este dolor Lo tengo por ella Ay, este dolor, este dolor Es de tanto amar Ay, este dolor, este dolor Ay, me va a matar Ay, este dolor, este dolor Solo ella lo curará Curará, 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 curará